¿Cuál es tu nombre, corazón? Silica González. ¿Tú eres la madre de niños? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo murió ahogado? Me dicen, ¿cómo se ahogó? En realidad ellos no andaban, ellos andaban para una vela cumpliendo. Cuando venían del camino, en el traje, el río. Por eso es que el niño había comido algo, no sé. Y en el traje, el río... ¿Es una mala digestión? Pero aún no sabemos por qué no nos han entregado ni no han dicho nada del niño. ¿Con quién andaba el niño? Con su padre, su abuelo y padre familiar. ¿Qué edad tenía el niño? El niño tenía siete años. ¿El nombre completo de él? Ange Manuel Lunes. ¿Es lo que pide que se investigue el caso? Sí, eso es lo que quiere, que se investigue, a ver. En realidad no lo han dicho nada, y está en mucho tiempo. ¿En dónde fue que ocurrió? En Santiago de Madrid. ¿Cómo lo llaman el río? ¿En la cena? Gracias por ver el video.